Buenas, estamos acá con Varo Sánchez y Giovanni Varo. Son hermanos, aún nos queda un tercer hermano que está en Cuba, que esperamos en algún momento poder entrevistar. Y los invitamos a este espacio precisamente porque han iniciado un canal de YouTube. Yo lo vi, me ha parecido muy ameno, muy entretenido, en mi opinión, del tipo de contenido que necesitamos mucho más. Donde tres hermanos con mucha inteligencia y también mucha gracia, hay que admitirlo, pues cuentan las realidades desde tres países distintos. ¡Suscríbete al canal! Hola mi gente, bienvenidos a nuestro canal de YouTube nuevamente desde Roma. Hoy hablaremos de las Fontaneles y de Inazones de Roma. ¿Qué cosa es? Lo vamos a averiguar en minutos. Hola, yo soy Varo Sánchez. Y nada, el tema del que vamos a hablar es las aguas. Yo no sé a qué hora va a venir este muchacho. Ha ido, ha salido y no se sabe a dónde fue. Espero que entre ahora mismo por la puerta, porque yo lo estoy esperando. ¡Oh, bien, bien, bien! ¿Pero de dónde has venido? He ido a la fuente de la Virgen del Camino, porque hoy, en Ajiaco de Hermano, el programa es dedicado al acueducto, al agua. Entonces me llegué a visitar la fuente hecha por nuestra escultora Rita Longa de la Virgen del Camino. Giovanni está en Italia, Varo está en Inglaterra y ¿cómo se llama este tercer hermano? Ernesto. Ernesto. Y Ernesto está en Cuba. Bueno, cuéntenme un poquito de cómo se les ocurrió y cómo pudieron ponerse de acuerdo, porque los hermanos a veces siempre están peleando. Y en el caso de ustedes creo que se han conectado de una manera pues extraordinaria y no solo eso, lo han hecho alrededor del mundo. Y ahora además quieren que esa conexión llegue a la gente en todas partes. Bueno, cuéntenme cómo inició esta idea. Exacto, exacto. A ver, cuando dices que los hermanos no encuentran como, digamos, un punto de partida juntos, en nuestro caso eso no existe. ¡Wow! Exactamente. Eso no existe. ¡Por fortuna! Sí, por fortuna eso no existe. Nosotros, de verdad, desde chiquiticos, bueno, a ver, yo tengo el grande privilegio que soy la más pequeña, ¿eh? Déjame salvarme. Y ellos son mayores, es decir, que yo cuando empecé ya ellos estaban. Y entonces para mí eso fue una gran fortuna. Así que no existe entre nosotros eso. Y nunca, absolutamente nadie se fue a la cama a dormir, ni estando enfadado, ni teniendo problemas. No existe. Eso es rellísimo. Eso es rellísimo. Yo soy hijo único y siempre soñé con tener un hermano. Y a veces una de las fantasías que tenía que me iba a parecer un hermano o una hermana regada por ahí. Decía, me aparecerá, llegará. Nunca apareció. Parece que mi padre era bastante cuidadoso. Y nunca hice ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que siempre tenía la añoranza de que otra persona fuera tan cercana a mí de poderle llamar hermana o hermana. Ahora sí tenía muchos amigos que eran hermanos y había hermanos que se pasaban el día peleando. No quiere decir que no se amaran con locura, pero estaban peleando. Y hay otros que no. Hay otros que quizás es más como el caso de ustedes, el que yo más admiro, donde los abrazos, esa comunicación cercana, esa solidaridad, esa camaradería ante los demás siempre era lo que se imponía. Entonces me alegro mucho que se haya sido el caso de ustedes. Y cuéntanos qué relación tuvo eso con esto, con este proyecto comunicativo. Yo pienso que el que tiene que hablar es mi hermano, porque él es el cabecilla de las cosas. Ah, tú eres el culpable. Hablaremos de las fontaneles y de Inazone de Roma. ¿Qué cosa es? Lo vamos a averiguar en minutos. Y aquí desde un parque cerca de casa, esta es una de las fontanelas que vierte constantemente agua. Bueno, realmente esto es una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo en mi cabeza. Porque, como Quirena te dijo, nosotros somos una familia no de la manera en que estábamos siempre discutiendo. No, somos una familia muy unida. Y no solo ese arsenal lo tenemos nosotros los tres en manos. Nosotros somos una familia muy grande, muy unida, que en momentos difíciles nos unimos mucho, que en momentos alegres nos unimos mucho. Y cada uno es una familia muy rica, porque es una familia muy cubana, muy jodedora, muy de divertirse. Y yo dije, esto de alguna manera tiene que quedar para la historia o yo creo que tenemos algo que decir. Una vez mi madre me dijo, me dijo, pero la gente me tiene, todo el mundo me dice, pero yo no tengo, Margarita, mira, todos los hijos no son todos como los tuyos. Y entonces yo dije, bueno, hay algo que tenemos nosotros que no tienen los demás. Cuando hay gente que te dice eso y cuando hay personas que dicen, qué maravillosas familias son ustedes, invítame otra vez a una fiesta en tu casa porque le he pasado súper bien. Entonces yo dije, de alguna manera nosotros tenemos que hablar de lo bueno y lo malo que tiene esta familia y estar. El problema principal vino el COVID. El COVID nos alejó de una manera. Yo llevo 15 años viviendo en Europa y de los 15 años no he faltado ni un año a Cuba por el único solo objetivo de encontrar a mi familia. Que como te dije es numerosa y es bienvenida. Bienvenida y yo soy bienvenido dentro de ello cuando llego. Entonces, esa unión que nosotros tenemos, yo dije, yo esto hay que mostrarlo. Entonces, el estar en pandemia nos hizo separarnos obligatoriamente de una manera atroz, de una manera terrible, de una manera traumática. Porque quien está adaptado a vivir, Quirenia, viene constantemente a Italia porque sus hijos son italianos. Entonces nosotros estamos adaptados a vernos en Pascua, a vernos en fin de año y no nos pudimos ver por el problema este. Entonces yo dije, de alguna manera tenemos que hacer algo. Y se nos vino la idea del canal. Y cuando miré, dije, la idea es novedosa porque nosotros somos tres. Y yo creo que no he visto, hay muy pocos canales entre tres. Y entre tres hermanos, además. No, he visto entre dos hermanos y estando en la misma ciudad. Pero entre tres hermanos y estando en distintas ciudades. Entonces, no, no, es nuevo, es novedoso. Además, ustedes, mira, algo que me da mucho la atención es que ustedes se esfuerzan realmente por contar cosas que sean de calidad. O sea, ustedes están mostrando. Y además utilizan los recursos del audiovisual muy bien. Cuentan las cosas, las presentan de manera creativa. Hola a todos, yo soy Varo Sánchez y les hablo directamente desde Londres. Esta, se preguntarán, ¿qué hace aquí? Pues es mi cazuela, en la que voy a preparar mi ajiaco. Al cual le voy a echar de todo, de todo. Como en este canal que vamos a hacer en YouTube. Nosotros, tres hermanos cubanos con mucha sabrosura y muchísimo amor en distintas partes del mundo. Cuba, Roma y Londres. Les vamos a dar lo mejor. No están ahí el busto parlante, que a veces yo caigo aquí en el busto parlante hablando. Pero ustedes lo mueven bastante y eso me pareció muy interesante. ¿Y quién se resistió? ¿Quién se resistió a la idea? Ninguno. Ninguno. A los tres, al contrario. Esto fue, eso fue, él me llama, me lo dice. Y yo por la noche digo, bueno, vamos a llamar a Ernesto. Hacemos un whatsapp, nos vemos los tres en la cámara. Digo, ¿qué piensan? Y él, sí, claro que sí. Bueno, ok, está bien. Entonces, mañana mismo vamos a hacer el video del agua. Ok, empezó el video del agua. Además de esto, sinceramente, yo soy madre. Y mis hijos son teenagers. Muy pocas veces, aunque aquí en Inglaterra tengo que decir que la cultura de leer es muy grande. Porque vienen incentivados a hacerlo. Pero se ha perdido, se ha perdido mucho. Se ha perdido muchísimo. Globalmente. Globalmente. Los jóvenes están en YouTube, están mirando, están siempre, siempre con, digamos, conectadísimos. Y entonces los libros los han dejado. Entonces yo digo, a ver, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Digo, vamos a hacer algo, pero que tenga un mensaje positivo al final. Y que sea para todas las edades. Que desde el niño al teenager, a la abuelita, puedan verlo. Y que tenga un mensaje de una novedad. A ver cómo se vive en Inglaterra, cómo es la diferencia. Pero siempre la diferencia dando un punto positivo. Y dejando algo. ¿Entiendes? Ese es el objetivo. Yo creo que esa es la idea primordial del canal. Importantísima. Y sobre todo, la conexión entre nosotros tres. Ahora nos escuchamos diariamente hasta tres veces al día. Y para mí es fantástico. Porque yo te lo digo, yo soy hermanos dependientes. Yo no puedo vivir sin escucharlo, sin saber qué hacen. No puedo. Es así. Y para ellos es lo mismo. Así que entonces se ha creado esto. Y yo espero, como yo digo siempre. Que suceda lo que quiera. Pero lo importante es hacerlo para nosotros. Y hacerlo bien. Claro. Y creo que lo estás haciendo muy bien. Por supuesto acaban de empezar. Tienen mucho que aprender todavía en el sentido de cómo comunicarse con la audiencia que vayan creando. Porque nunca nadie sabe la audiencia que va a tener. Déjame decirte. Tú dices, bueno, apuesto porque esta es la gente que va a venir a verme. Tú después no tienes la menor idea de quiénes son los que te tocan la puerta y los que te dicen, oye, me encanta esto que estás haciendo. Y en ese feedback, pues, estoy seguro que van a ir conociendo más. Pero me parece que has dicho dos cosas que son imprescindibles y con los cuales estoy 120% de acuerdo con ustedes. Primero, hágalo porque lo disfrutan. Independientemente de lo que pase, lo que diga la audiencia. Háganlo que lo disfruten. Porque la gente piensa que hablar necesariamente al servicio de una audiencia quizás cumple con esta visión del marketing, de la gente que te sigue. Pero lo cierto es que aunque quieras construirte a ti para una audiencia, si lo haces auténticamente, te demoras un poquito más, pero va a llegar a ti la audiencia correcta. La audiencia que comparte contigo esos valores por los cuales te diviertes y disfrutas lo que estás haciendo. Entonces, yo, o sea, mi recomendación, que aunque veo que ustedes lo están implementando, pero se lo reafirmo, es hagan eso porque lo disfrutan. Sin ninguna duda. Y segundo, tener metas positivas. Eso que ustedes han dicho es tan importante. Yo hago YouTube, salgo casi todos los días en vivo y trato de que el programa sea lo más positivo. Porque ya de cosas negativas, de toxicidad, está sobreexplotado y la gente está más estresada. Entonces, mira, el que lamentablemente no pueda salir de ese círculo vicioso tendrá que buscar otros tipos de soluciones. Pero hay gente que sí quiere, hay gente que simplemente está a la expectativa de qué pasa y que gente como ustedes salga y hable de cosas positivas, de metas positivas, en su lenguaje, buscando puntos que sean interesantes y sugerentes. Que no solo comuniquen la idea precisa de aquí o de allá, sino que hagan que la imaginación de la gente pueda ir un poco más allá. Me parece que es un esfuerzo magnífico. Bueno, ¿qué otros temas piensan tratar? ¿Tienen algo en plan? Bueno, tenemos muchísimos temas. Mucho, yo soy una cafetera, yo me acuesto a dormir y me levanto y es como haber colado un café. Porque es, y me despierto y lo primero que hago, llamo a mi hermano y digo, ¿y qué piensas si hablamos de esto? ¿Y qué piensas si hablamos de lo otro? Y él me dice, tantas veces me dice, espera, 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 déjame tomar notas, espérate, déjame escribir, déjame ver, déjame, vamos a ver. Claro, porque las ideas pueden ser muchas, pero también hay que seguir una idea central, claramente, para no perdernos, ¿no? Porque puedes tener miles de ideas, pero hay una central, un objetivo central, ¿no? Entonces, él es el que, digamos que él es la mente. Estamos preparando uno de religión en los tres países, estamos preparando otro de que se va a llamar lugares famosos por filmes exitosos. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Es de la homosexualidad también? También estamos haciendo, preparando, estamos enfrascados en eso de la homosexualidad. La comunidad LGBT y queremos, queremos, mira, queremos, nosotros tenemos la idea de abordar un poco de todo, porque si tú te, el nombre del canal es Ajiaco de hermano. El Ajiaco es una gran sopa en la que metes cuantas cosas. Nosotros los cubanos estamos adaptados a vivir en circunstancias duras, que tenemos un cerebro con una inventativa increíble. ¿Qué puedes meter en un Ajiaco? ¿Cuántas cosas nos hemos metido los cubanos a la hora de hacer un Ajiaco? Entonces, eso es lo que queremos que sea el canal, un Ajiaco. Que un día podamos reírnos, otro día podamos llorar y otro día podamos demostrarle al mundo que sí se puede estar conectado, que sí se puede estar unido aunque estés lejos, que la familia es lo más importante, que no hay nada más importante en este mundo que en la familia, el núcleo de la vida en la familia. Yo pienso que esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre eso, que es eso lo más importante. No hay más nada, no hay cultura, no hay religión, no hay nada. La cultura, la religión más grande que puede tener un ser humano es su familia, es su familia, es mantener viva la familia. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con el canal y por eso le pusimos a Ajiaco, hermano, a través de los hermanos, dejar ver toda nuestra familia, que puede ser una familia normal como la tuya, la mía. Porque nosotros no tenemos nada extraoficial. Si pudiéramos tener algo llamativo y algo que yo me he dado cuenta que la gente nos admira es que somos muy unidos y que damos mucho amor los unos a los otros. Eso es lo único que pudiera, no sé, diferenciarlo en un momento. Pero hay muchas familias, las familias cubanas, esa es la esencia de los cubanos, los cubanos somos muy unidos. Muy de la familia. Claro, y miren, algo que yo les decía al principio y lo voy a conectar ahora ya para ir concluyendo. Eso que ustedes traen, esa relación entre hermanos, que fue lo que inicialmente dio la idea a Giovanni, yo creo que eso va a ser un gran porciento de lo que la gente va a buscar. Sentirse como se sienten ustedes. Yo, sin duda, para mí esa es de las cosas que más me impactó, porque como les dije, siempre busqué un hermano que nunca tuve y esa es una añoranza particular mía. Pero también hay gente que busca un amigo y qué mejor amigo que un buen hermano. Y hay muchas personas que disfrutan y fantasean cuando pueden tocar, palpar realmente lo que es esa sensación de hermandad y de hermandad creativa como ustedes la están haciendo, de una hermandad productiva también como ustedes lo están haciendo y de una hermandad que va a trascender las fronteras, las pandemias, los obstáculos de todo tipo. Creo que ese es el mensaje más lindo que ustedes van a estar ahí por el simple hecho de estar independientemente del tema que quieran hablar. Creo que ese es el subtexto y el sustrato y de verdad, de corazón, les deseo que el canal avance. Yo se los recomiendo a toda la audiencia que esté ahí. Ojalá esta sea la primera de varias conversaciones. Creo que el espacio tiene que estar abierto y ojalá, bueno, pues ambas plataformas, la de ustedes, la mía, que están hechas igual, persiguiendo objetivos positivos y conectando a la gente y trayendo que la gente busque cosas fascinantes y a la misma vez conectarse con lo más fascinante de este universo que somos nosotros, unos a otros y nuestra relación de unos a otros. Bueno, les voy a dar la última palabra para que se despiden y si quieren comunicar algo más, pues con mucho gusto lo pueden hacer. Bueno, yo sinceramente te quiero dar muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad, gracias por todo. Yo me he puesto a seguirte un poco y a darme cuenta que creo que hay una maravillosa persona con unos, digamos, ¿cómo puedo definirte? Con unos, no quisiera utilizar la palabra equivocada, quisiera ser muy sutil. No te preocupes, siéntate libre de usar el lenguaje. Quiero ser muy sutil, quiero ser sutil. No quiero ser específica, pero creo que tienes un talento muy lindo, el cual dejas ver aquello llamado un poco justicia. Y entonces, bueno, vamos a creer en todo lo que estás haciendo porque a mí me gusta muchísimo. Así que... Gracias. Te deseo lo mejor a ti y a tu canal y todo lo que... Y te doy gracias por la oportunidad. Gracias, gracias a ti. Me sumo, me sumo a esas gracias. Gracias a Infinita por esta oportunidad y decirle a tus seguidores que, bueno, que si pueden se lleguen al canal a Jacobo de Hermanos y vean con sus propios toros qué es lo que estamos haciendo, que hay mucho todavía que hacer, pero ahí vamos. Date gracias, gracias a Infinita. Gracias a ustedes, señor. Bueno, yo voy a poner también el enlace al canal de ustedes. Esta entrevista es grabada, así que voy a intercalar imágenes de lo que ustedes están haciendo. Si ustedes me autorizan, lo ponen. Claro. Sí. Perfecto. Entonces, lo ponemos ahí y esperemos que la audiencia que está acá disfrute de la Jacobo de Hermanos. Se lo recomiendo, participen, comenten con ellos y formen parte de esa hermandad que ellos han iniciado, invitando a muchos como yo a formar parte de esa familia. Así que, gracias una vez más y un fuerte abrazo a los dos y al que está en Cuba, que seguramente también nos va a ver. Y para la próxima nos aseguramos de que sea el primero en hablar. Así que. Ok. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Chao.